Tras investigaciones por corrupción, se confirma el escape de Carlos Romero de Champs de nuestro país. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues sí, ciudadanos, se cumple lo predecible, pues se ha confirmado mediante fuentes anónimas cercanas al gobierno que Carlos Romero de Champs, el ex líder sindical del Sindicato de Trabajadores Petroleros de México, ha dejado nuestro país. Se ha escapado y no se conoce actualmente su paradero. La Fiscalía General de la República, por su parte, ha pedido ayuda a la Interpol para poder localizar a Carlos Romero de Champs. Se presume que ya salió de nuestro país y que ya no está cerca de las manos de la Fiscalía General, la cual ha levantado ciertas investigaciones en contra de este personaje. Todo a raíz de ciertas investigaciones que ya se tenían en pie en contra de Romero de Champs. Todo esto por enriquecimiento ilícito y por malversación de sus datos y bienes personales. En esta nota de Sin Embargo podemos leer un poco más acerca del escape de Romero de Champs. Romero de Champs abandonó el país después de renunciar al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Dicen fuentes federales a diario Milenio. Además de Carlos Romero de Champs, la Fiscalía General de la República investiga también el paradero de 11 familiares del exlíder petrolero. Entre ellos se encuentran su esposa, sus dos hijos y sus hermanos. Por esta razón, la dependencia federal ya ha solicitado una ficha azul a la Interpol. De acuerdo con el medio, una vez que la Fiscalía General de la República corroboró la ausencia del exdirigente, inició una investigación de la probable ruta de salida que este empleó hacia el extranjero, por lo que giró un oficio a la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conocer sus movimientos, además de dar con el paradero de 11 de sus familiares. Pues bueno, ciudadanos, la Fiscalía ya giró una orden de aprehensión preventiva para 11 de los familiares de Romero de Champs y claramente también para este exfuncionario. De esta manera, poder controlar a las personas que están estrechamente ligadas a Carlos Romero de Champs. Todos estos ciudadanos ya sabemos que es para acercar toda esta investigación que está en contra de este personaje. Nosotros ya lo habíamos dicho en videos anteriores, Carlos Romero de Champs iba a desaparecer y esta es una jugada bastante vieja y conocida de los funcionarios priistas y en general de políticos corruptos. Les dejamos acá arriba el video para que puedan contextualizarse más acerca de la salida de Carlos Romero de Champs de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos y de igual manera para que puedan comprender por qué Romero de Champs se ha ido de nuestro país. Y continuamos leyendo. El día de ayer, un juez federal negó la suspensión definitiva de las cuentas bancarias de Carlos Romero de Champs, el exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros. Francisco Gorka Migoni, titular del juzgado décimo de distrito en materia administrativa, determinó no concederle protección de la justicia federal con base en el juicio de amparo. ¿Qué quiere decir esto, ciudadanos? Pues que la Fiscalía General, los jueces y en general el Poder Judicial habían denegado una moción por parte de Romero de Champs y de sus hijos para poder desbloquear las cuentas que ya tenía bloqueadas la Unidad de Inteligencia Financiera, presidida por Santiago Nieto, que ya sabemos que este último par de semanas no le habían quitado el ojo a Carlos Romero de Champs. Desde los rumores de su renuncia al sindicato y de igual manera esta inminente huida que ha hecho al extranjero. De igual manera, Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, ha confirmado que la Fiscalía General de la República tiene investigaciones directas contra Romero de Champs. Ya sin más dilación, Romero de Champs está siendo investigado y claramente él lo sabía. Sabía que sus cuentas bancarias iban a ser bloqueadas y que por lo tanto debía armarse de suficiente dinero para irse al extranjero a un lugar donde no lo pudiese alcanzar la ley mexicana. Sin embargo, la Fiscalía ya se adelantó a eso, ya levantó una tarjeta azul en contra de Romero de Champs y de su familia. Y esto para acercarlos mucho más y poder hacer presión en este personaje para que tarde o temprano sea encarcelado. De igual manera, recordamos lo que dijo Andrés Manuel ya hace un par de semanas acerca de este tema de Carlos Romero de Champs y de su inminente investigación por corrupción y su huida al extranjero. En este caso hay denuncias presentadas ante la Fiscalía. También recordar que todo lo que nos llega se tramita, se le da curso y hay denuncias en la Fiscalía General. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho. Nosotros no nos vamos a meter, eso también es un cambio importante, a poner al sustituto. Eso lo tienen que resolver en el sindicato. Y él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas sin que haya persecución, sino con apego a la legalidad, a los elementos de prueba que existan en el caso de que él sea responsable de algún delito. Pero él va a resolver este asunto. No vamos nosotros a quitar a un dirigente para poner a otro dirigente. No nos corresponde. Ese es un asunto que tienen que resolver los mismos trabajadores y de conformidad con la ley, los estatutos que existen en el caso del sindicato petrolero. ¿Pero en algún planteamiento de su gobierno directamente de que si se va o cárcel? Es que nosotros no podemos actuar de esa manera. No es una negociación si él quiere dejar el cargo para enfrentar su asunto, como lo hizo el fiscal, en este caso el ministro Medina Mora. Igual, hay denuncias, ellos ven en la fiscalía, si van a resultar culpables, si se van a consignar esas denuncias al juez. Yo pienso que el que tiene una denuncia de este tipo y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato, tiene esa responsabilidad o un servidor público, lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal y se resuelva. Y que nosotros no estemos imponiendo, o sea, a quién va a quedar, hay ahora, afortunadamente, un nuevo marco legal en lo laboral que establece procedimientos democráticos en la elección de dirigentes, el que haya voto libre, secreto, directo, de los trabajadores para elegir a sus representantes. Entonces, vamos a esperar qué sucede sobre este caso. De igual manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo había mencionado en anteriores veces. Él no va a ser tapadera de nadie, pero al mismo tiempo no va a perseguir a estos personajes. Los que están persiguiendo son las autoridades judiciales, que en su entera autonomía están investigando a Carlos Romero de Champs. Por obvias razones, este personaje se había mantenido en la obscuridad y en la opacidad durante bastantes años. Y entre otras cosas, ante la inminente llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, este personaje simplemente no se había presentado a ninguna de las reuniones que tenía previstas con el presidente. Más que algo meramente amistoso, era algo enteramente de trabajo. Sin embargo, pues ya sabemos, este personaje ya estaba preparando su salida desde que Andrés Manuel tomó el cargo ya hace casi un año. Y al igual que otros personajes del antiguo régimen, como pudo ser Emilio Lozoya, Javier Duarte y al mismísimo Enrique Peña Nieto, este personaje, Carlos Romero de Champs, se le suma a esta lista de priistas, que al dejar su cargo y todas estas instituciones desquebrajadas, se ven en la necesidad de esconderse en el extranjero. Esperemos que la Fiscalía y de igual manera las instituciones internacionales puedan encontrar a este personaje, Carlos Romero de Champs, cuanto antes, para que de esta manera pueda comparecer ante los jueces y de igual manera pueda ser encarcelado. Todo esto no va a dejar pasarse por alto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque él ya lo ha dicho varias veces, va a haber justicia y si los corruptos cometieron ilícito, pues van a ser juzgados y encarcelados. Ustedes como ven la situación, ciudadanos, es un tema que ya veíamos venir y que para nada sorprende. Sin embargo, estos personajes no dejan de recordarnos una y otra vez, porque es que México ya no los quiere en el mando. Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo respecto a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen un like, comenten, compartan con todos sus amigos, para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!